Cefalea, capaz que un término que no lo tenés tan aprendido, ¿no? Pero si decimos dolor de cabeza, seguramente te vas a acordar de más de uno donde la hayas pasado mal. ¿Es lo mismo decir cefalea, dolor de cabeza? Cefalea es el término médico del dolor de cabeza. Para referirnos del dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza puede ser, hay 300 enfermedades o más todavía que dan dolores de cabeza. Yo creo que, si le preguntamos acá, por ejemplo, en el canal, ¿quién no ha tenido dolor de cabeza? No, no existe nadie. Creo que nadie. Eso, me da dolor de cabeza. Claro, ellos lo generan. No han tenido. Bueno, el dolor de cabeza, como bien les dije, puede ser o primario, ¿sí? Siendo la enfermedad misma, como el clásico ejemplo es la migraña, o secundario, como formar parte de otras enfermedades. Claro, bueno, cuando veíamos por ahí los síntomas del COVID, en el momento que estábamos aprendiendo un poquito de esta nueva enfermedad, figuraba cefalea y muchos decían, ¿pero qué es eso? Ah, dolor de cabeza. Claro. Tal cual. Sí, así es. Con el COVID nosotros vimos un aumento, o sea, era propio de la enfermedad ante COVID, y también vimos como hubo un cambio del ritmo de vida en toda nuestra dinámica, ¿sí? También apareció el miedo, las tensiones, las malas posturas, porque pasamos toda la parte cibernética. Exactamente. Sí, entonces era muy habitual el uso de las tablets, las malas posturas, y eso favoreció. Y siempre aparece, perdón, asociado a una enfermedad, como decíamos, bueno, las migrañas en sí mismas, el COVID, porque hay veces que quizás has tenido un día súper agotador, estresante, y te duele la cabeza, y capaz que, bueno, no lo llevamos a asociarlo directamente con lo que es una enfermedad. No lo llevamos a asociarlo a lo que es una enfermedad, pero, por ejemplo, en ese caso estaríamos hablando de una cefalea más bien tensional, ¿sí? Ok, bien. La cefalea tensional se caracteriza por ser como una vincha que me oprime, que no es de levia moderada, o sea, nunca me inhabilita, ¿sí? A diferencia de la migraña, por ejemplo. Claro que... Pero esta cefalea, que como bien vos decís, es un día cuando he tenido mucho estrés, cada tres meses o al año, si esto ya se vuelve en forma crónica, se transforma en una enfermedad y hay que tratarla. Ahí me tengo que preocupar. Ahí me tengo que preocupar. Andrés, ¿hay alguna zona donde deberíamos comenzar a preocuparnos con el dolor? Porque es habitual tener dolor de cabeza y generalmente pasa inadvertido, es como que decimos, ay, me reduele la cabeza, tomo alguna pastilla conocida. O dicen, espero a que se me pase. Espero a que se me pase. Pero hay algún dolor puntual que deberíamos decir, no, che, esto puede ser algo peor. Hay ciertas banderas rojas que les decimos, que es lo que nos tienen que poner en alarma y no dejar de hacer la consulta lo más rápido posible, ¿sí? Que sea un dolor de cabeza de intensidad 10 en 10, o sea, el más fuerte de mi vida, ¿sí? Que ese dolor de cabeza se acompañe con alguna alteración visual o con una alteración motora, o sea, de pronto empiezo a sentir que mi mano no es mi mano, la siento distinta, o le veo que tiene una pérdida de fuerza, ¿sí? Bien. Que se acompaña de náuseas, vómitos. Si nunca he tenido dolor de cabeza, ya es la primera vez que tengo dolor de cabeza, sobre todo si la persona es mayor de 50 años, creo que amerita que consultemos a la guardia y hagamos después una consulta con el especialista, ¿sí? Hay dolores de cabeza que se dan por el ambiente geográfico o físico, ¿sí? Uno de ellos es la cefalea de altura. Claro. Quien no fue a Orcones y tuvo dolor de cabeza, o fue a subir una montaña y de pronto se encontró que tenía dolor de cabeza. Claro, charlábamos antes de ingresar al programa, y Andrea vos me contabas, en la pandemia, como no se podía hacer mucha actividad al aire libre, bueno, por ahí la gente decidía, para mantenerse en ritmo, con la actividad deportiva, subir cerros, pero muchos se encontraban con que no estaban preparados para tanta altura repentinamente, ¿no? No, con respecto a eso, lo que pasó es que no estaban preparados, no conocían el terreno, ¿sí? O sea, la patrulla de rescate de Mendoza trabajó, creo, exhaustivamente, mucho más que en otras temporadas, ¿sí? Porque gente que no conocía el terreno, no conocía el lugar, no conocía como él, respondía a la altura, de pronto se iba a escalar y, bueno, así eran los rescates que se tenían que llevar a cabo. Claro, lógico. Tal cual. Esto que yo decía, bueno, espero que se me pase, es un dolor de cabeza, no tomo nada, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que no tengamos dolor de cabeza. Bueno, si podemos elegir. ¿Qué podemos hacer para no tener dolor de cabeza? Ok, bueno, empecemos por ahí. Empecemos por ahí, ¿cómo la prevenimos? Principalmente teniendo un buen horario de sueño, ¿sí? Se recomienda entre 7 a 8 horas. Ok. Recuerden que quien no duerme, a ver, quien duerme 2, 3 horas por cuestiones laborales o de estudios, tiene un dolor de cabeza y una molestia al otro día. Claro. ¿Sí? Entonces, el descanso es primordial, la alimentación es primordial, ¿sí? Siempre una dieta equilibrada, rica en verduras, en carne, ¿sí? Y frecuente, ¿sí? También lo vemos con esto de los ayunos intermitentes, el aumento del dolor de cabeza. Lo otro es el ejercicio físico, sobre todo para las cefaleas tensionales, que mejora muchísimo en el caso de las cefaleas tensionales, pero es una manera también de prevenir los dolores de cabeza. Y regularnos también, me imagino, con lo que es la tecnología, ¿no? El uso del celular, el uso de pantallas. El uso del celular, las posturas, principalmente. Viste, cuando has pasado muchísimas horas trabajando en la compu o con el teléfono, ¿qué? Empieza a ser así. Sí, a la postura, justamente. Estamos muy mal acostumbrados a estar agachados. A las posturas. A las posturas, escrobados, sí, sí. Y una vez que me duele la cabeza, porque cometí algunos errores, ¿qué hacemos? ¿Es oportuno dejar que se pase o inmediatamente recurro, qué sé yo, al paracetamol, al ibuprofeno? Puedo recurrir a un paracetamol o un ibuprofeno, pero si ya esta toma de analgésicos, sí, se transforma en todos los días o cada vez más frecuente, tengo que hacer una consulta, porque también existe el dolor de cabeza producto de los analgésicos. Ah, mirá. ¿Cómo es eso? A medida que yo consumo analgésicos, el efecto del analgésico va disminuyendo su acción y voy consumiendo más cantidad. Entonces, después hay que hacer una terapia de deshabituación para poder dejar ese analgésico. Deja de funcionar. Deja de funcionar. Esto se ve mucho con los ergotamínicos. Ejemplo de ergotamínicos, migral, tetralgín. Ah, perfecto. Primero empiezan, sobre todo las pacientes migrañosas, que se empiezan a transformar en una migraña crónica, ellas toman un analgésico a la semana, después ya es uno cada tres días. Sí. Después ya es uno por día y a veces hasta uno cada cuatro horas. Muchísimo, claro. Y con este analgésico en particular, sí, con los ergotamínicos, existe el peligro de que aumentan los riesgos de accidente cerebrovascular. Ok. Ok. Importante para tenerlo en cuenta. Es muy importante para avisarle a la comunidad que quien esté consumiendo este tipo de analgésicos en forma frecuente, por favor consulte a un neurólogo. Muy bien. Perfecto. Andrea, justamente mencionabas las migrañas, que también es un término que escuchamos habitualmente, pero puntualmente, ¿qué son? ¿Es el dolor más intenso? ¿Tiene otra raíz dentro del dolor de cabeza de las cefaleas? No. El periaca es una de las top ten, de los dolores de cabeza primarios. La migraña constituye una enfermedad por sí sola, ¿sí? Es una cefalea primaria, o sea, no estaba por un tumor, no estaba por un aneurisma, por nada de eso. Es una cefalea primaria y se caracteriza porque empieza en la mitad del cráneo, ¿sí? De intensidad creciente, llegando a ser de intensidad 10 en 10, lo inhabilita la persona, ¿sí? Se puede acompañar de molestias para la luz, los ruidos, se vuelve totalmente molesto la persona. Todo el entorno es insoportable. Es insoportable. Lo único que quiere hacer es estar en un lugar oscuro, en silencio, en reposo, ¿sí? El ejercicio físico le aumenta, o sea, el movimiento aumenta más el dolor. Y esta enfermedad, que afecta a muchas mujeres principalmente, tiene un tratamiento específico, ¿sí? Y es una causa frecuente de inasistencia laboral. Y es crónico, o sea, una vez que se despertó eso, ¿toda la vida? Generalmente sí. A ver, no es toda la vida, pero sí hay un periodo de la vida que lo va a tener, este dolor de cabeza. Y lo más importante es que la persona consulta al especialista para iniciar un tratamiento, si es en forma frecuente o crónica, o darle las pautas cómo va a parar este dolor, ¿sí? Perfecto, pero es a través de una medicación, por ejemplo. Es a través de una medicación, existen para coartar la crisis, se dan triptanes, como son el sumetriptan, naratriptan, ¿sí? Pero la persona lo tiene que tomar apenas inicia la crisis, ¿sí? Y hay algunos factores que puedan desencadenar que uno tenga migrañas, ¿por qué se produce esta enfermedad? ¿Por qué se produce? Todos tenemos un componente genético, que es lo que está en auge en este momento, pero a su vez hay una alteración en el sistema nervioso central, ¿sí? Y existen factores que lo agravan, ¿sí? Como la privación de sueño, el ciclo menstrual en la mujer, sobre todo, ¿sí? Próximas a la menstruación, próximas a la ovulación, el estrés, ¿sí? La privación de alimentos, ¿sí? No hay gesta de alimentos. Andrea, ¿hay una edad en la que deberíamos preocuparnos? Porque quizás todos pensamos que es habitual el dolor de cabeza, pero en los niños es común el dolor de cabeza, deberíamos preocuparnos más, ¿cómo hay que tomarlos quizás con los menores? En los niños también es común, es frecuente que aparezca la migraña en los niños, ¿sí? Y, disculpen, pero yo no soy neuropediatra, yo soy neuróloga de adulto, pero sí es conveniente hacer la consulta. Muchas veces los niños, sobre todo si son en edades menores, a los cuatro años, que no pueden decir, me duele la cabeza, lo manifiestan de otra manera, ya sea con crisis de llanto, algunos episodios de vómitos, pueden ser equivalentes migrañosos. Perfecto, bueno, para tener en cuenta entonces, un tema sin dudas muy interesante, sabemos que Andrea también es médica de montaña, nos ha estado comentando un poquito sobre eso, así que seguramente en alguna oportunidad podamos charlar también de lo que tiene que ver con la actividad en alta montaña, que bueno, aquí en Mendoza es mucha, por supuesto, así que no va a faltar oportunidad para seguir charlando sobre este tema. Gracias, Andrea. Antes de decirte, sabemos que querés comentar acerca de algunas charlas. Sí, hay dos charlas que se van a estar brindando, una es en el Hospital Perrupato, este sábado a las 10 y media de la mañana, que va a estar, es gratuita para toda la población, y la otra es en Terradona, que es una clínica que inicia, que ha comenzado recientemente en la calle Rondo, y que pueden inscribirse al... Sí, ahí tenemos el teléfono en pantalla. El teléfono, muy bien. Entonces, 1-6-86-61-17. Perfecto. ¿Y sobre qué suele estar charla, si nos podés contar brevemente? Sobre cefaleas. Bien. Cefaleas, cómo prevenirla, ajá, cómo darme cuenta qué tipo de dolor de cabeza tengo, cómo prevenirlo, y cuándo debo iniciar un tratamiento o no. Bien.